¡Eh! ¿Quién es que tiene YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, banda. Hoy vamos a ver y vamos a hablar del nuevo DLC que va a venir mañana, gente, del Coliseo, que va a ser totalmente gratis. Antes de iniciar con la información, gente, quiero primero que veamos lo que es el tráiler, que dura solamente un minutito, ¿ok? Vamos a ver el tráiler y a observar cómo va a ser. Aquí vemos a nuestro personaje, con algunos amigos. Vamos a ver el modo campaña, obviamente. Muy guapo lo que es el modo campaña. Pasártelo con gente es una experiencia bastante chingona, la verdad. ¡Ok! Nuevo tipo de batalla diferente. ¡Hostia! El Coliseo, chaval, ¿eh? Lo que se veía venir desde hace mucho, güey. ¡Qué guapo, güey! Eso no lo había pensado, güey. En invocar a gente, a cenizas, para que, o sea, para que te ayuden. Está cool. O sea, que se convierten en un dos contra dos. Esto va a estar muy cool, gente, por el simple hecho de que tal vez ya se respete lo de lo que es uno contra uno o dos contra dos, como por ejemplo hacía en lo que es Darsus 3, ¿no? Que había un Coliseo, que... que esto pasaba. Y bueno, gente, prácticamente lo que hice en la actualización, aquí se lo voy a mostrar, aquí vamos a tragarnos unos poquitos de anuncios, ¿no? Dice, Elden Ring recibe mañana su primer DLC y es PPP y se llama Coliseo. Gente, antes de decirles, banda, quiero decirles que este DLC es totalmente gratis y va a salir mañana 7 de diciembre, ¿ok? Dice, llevamos mucho tiempo sin hablar el que podría ser el lanzamiento del año, que es Elden Ring. Por lo menos, hay buenos motivos para volver a recordar que este gran dicho juego de Front Software y es que ha recibido su primer DLC llamado Coliseo. Este llegará a partir de mañana y lo mejor de todo es que va a ser gratuito, gente. Obviamente, tal vez este sea como un parche cualquiera, tal vez cuando saquen un DLC de nuevos jefes ya va a costar, pero al menos este es gratuito, ¿ok? Por lo que se instalará de forma gratuita como si de una actualización se tratase. Tal y como su nombre nos adelanta, esto nos abre las puertas a los coliseos existentes de Elden Ring. Esto implica dar lugar a batallas PVP contra otros jugadores. Obviamente, este DLC viene bien para la gente que le gusta jugar lo que es PVP, ya que los coliseos van a hacer algo muy cool y se van a poder encontrar fácilmente duelos, ¿me entiendes? Entonces, batallas por equipos o batallas libres, así que si llevas mucho tiempo sin jugar tendrás que ponerte las pilas para salir victorioso del coliseo. Duelos en 1 contra 1, 3 contra T, 2 contra 2, si tienes mucha fe en tu habilidad podrás incluso entrar a un duelo a muerte contra todos los jugadores que entren en el coliseo. Es prácticamente lo que pasaba cuando derrotabas a Sullivan en Darsos 3, allá como un pequeño coliseo chiquito, ahí se agarran a madrazos, aquí va a ser prácticamente lo mismo, gente. Y aquí dice, este DLC básicamente nos permite jugar en varios coliseos como que se han repartido por el mundo de Elden Ring. Esto no es algo nuevo, ya que en pasado algunos modders dieron a conocer la existencia de estos coliseos. Por ejemplo, en el que vemos al tazón gigante, atrás se ve como un coliseo y yo siento que ese va a estar habilitado ya mañana, ¿me entiendes? Ya que en el pasado algunos, ok, ya listo. Esto ya revelaba los planes de Front Software en las futuras actualizaciones de su juego. Venid guerreros y deletados con la gloria del coliseo. Los coliseos de Lindgren, Lendail y Kaelin abrían sus puertas permitiendo a los jugadores participar en batallas como duelos, combates libres y combates por equipos. Demuestra lo que vale hacer la actualización del coliseo a partir del 7 de diciembre. Y bueno gente, pues ya mañana 7 de diciembre va a salir lo que es esta actualización. Espero que todos la estemos esperando con ansias y jugar PvP ahora sí, cabrón.